Música Almuerzan hoy con Daimee Bagdarre Pablo Martín, hacedor de efectos de guitarra Y José Pablo San Martín, guitarrista amateo Música 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 Bienvenidos a Almorzando con Daimee Bagdarre Una sección donde hablamos de intercendencia pero con unas hamburguesas alta gama Música Y hoy vamos a hablar del pavoroso drama de ensayar Desde la óptica de una banda que se junta con mis amigos Ah, vos estás hablando de una yo muy baja gama y vos una profesional No, no te quiero poner Pero una banda que se dedica a eso, que gira, viaja Totalmente, pero me parece bien Hay cosas que son muy comunes y yo he estado en ensayos de bandas primera A y hay comportamientos que también se comparten O sea que... Bien, me gusta Tenemos A, B y C Igual tenemos, me parece, para empezar, me parece que hay uno que no acabas de incluir Que para mi es uno de los tipos de ensayos más hermosos Que es los amigos que se juntan a escabiar Exactamente Que es... El ensayo es un... A mi me pasa muchas veces con el fútbol Me gusta jugar al fútbol todo, pero la verdad es que no hay ningún tipo de compromiso de mi parte para con ese deporte Y solo que lo disfruto Entonces es como una excusa para juntarte a boludear Me parece que el objetivo del ensayo es clave en la descripción posterior O sea, el que se junta a boludear, no exija, o sea, o a escabiar, viste que está diciendo No le pidas que toque No, es la fútbol No es una... O no hablemos de audio, no hablemos de volumen Son 3, 4, 5, 18 Que se juntan a escabiar y que después seguramente vayan a tocar con todo Seguramente Bueno, ese es un tipo muy noble para mi Totalmente de acuerdo Yo he estado en alguna oportunidad, iba con mis amigos de la PPC Y era cover, todos sacados en el momento Destrucción Bueno, esa es la primera fase, me parece espectacular La verdad que ahí vas a una sala, en esta categoría que vos propones Si Vamos a darle como a la más primitiva Todos felicidades, o sea que si tocas como el horto, el reúl está fuera de tiempo, todos no pasa nada, todos serán felices Lo importante es escabiar y divertirse Totalmente Yo tengo una versión, perdón, me acordé ahora que tengo una versión De eso que se llamaba, teníamos una banda que se llamaba banda de señoras La Estigmatizábamos a las señoras Pero me parece que estaba bien que es, nos juntábamos los viernes a la mañana Y tomábamos té Y era una hora y media más o menos de ensayos de las cuales una hora se tomaba té y hablaba Pero entonces y media hora se divagaba musicalmente unas cosas que no iban a ningún lado ¿Iban a una sala a tomar té? No, íbamos a la casa de un amigo que tenía tés muy buenos Ahora entiendo todo Yo no soy consumidor de té, pero en la casa de él era un placer Pero en esa banda era condición excluyente Totalmente Tomar té El paso siguiente Yo creo que hay que hacer una gran diferenciación Entre ensayar en un hogar, como acabas de proponer Bien Como ensayar en una sala La sede es clave Sí, porque Incluso en el hogar Yo he ensayado en hogares al principio Que está la batería Que tu vieja le dice Por favor, ponelo en repasador al reblande Es igual que ocupa Todo Un lugar donde estás destruyendo la La normal convivencia del hogar Y ponele Que también una casa Yo hasta hace poco Ensayaba El batero nuestro Había armado una sala en su casa En una habitación Que teníamos sin ir todos Podés llegar a niveles de profesionalismo Ni hablar de si tu casa Cada vez tiene más prestaciones Sí, es excelente Y una sala aislada Y un quincho Termina siendo Para mí terminó siendo Como el ideal de todas las tecnologías Sí Llegábamos, enchufamos nuestra consolita Te subís el bajo La pista si hay Dejaban todo armado por ejemplo Claro Te galeras todo Llegás Eso es un éxito O sea que no es No resta ensayar en una casa Si las condiciones están buenísimas Lo que sí me pasaba a mí Es que El material de Aislamiento Era casi nulo Como ensayábamos con Ineer No afectaba tanto el audio Pero yo siempre pensaba en el afuera Claro Digo, boludo Es lunes a las cinco de la tarde El tipo de acá enfrente Está escuchando Este tema por cuarta vez Lo odia Nunca más en su vida Sí, y me afectaba mi forma de tocar Porque digo, boludo Es durísimo esto Para la gente de alrededor Para mí en el tema sede Sí Entra el tema que es Es de los más importantes En mi opinión Que es el tema audio Por ejemplo Yo ensayo en la casa de un amigo Mauro Y es excelente el lugar Porque el chabón tiene un lugar totalmente ya Preparado En el que no hay No está lleno de elementos alta gama Está todo muy bien Pero es una sala que funciona hace mucho tiempo Entonces la sala sola ha aprendido a acomodarse Vas a un equipo Que ya medio está un volumen Que ya es cómodo Anda El batero medio lo obligás Obviamente siempre te puede caer un descontrolado Pero lo obligás Todo está obligado ahí A funcionar de una manera En la que ya sale andando Puedo avisar la experiencia Eso es una gran ventaja De poder tener siempre las mismas cosas En el mismo lugar Que mientras te vas Y volvés No pasan otras 45 bandas Ni hablar Entonces Podés llegar a niveles de profesionalismo Entre comillas Sí Increíbles Porque Por ahí perdés No sé Que cedes Pero ganás mucho En que sea tu lugar Lo que sí A mí me molestaba eso De estar tocando Y sabiendo Que eso sale para todo el barrio Y me daba cierta cosa El batero me decía No te preocupes Pero yo En algún lugar me afectaba Como decir Bueno, vamos a hacer una hora y media Porque si no lo vamos a estar Después Cuando vas a una sala Tenés salas como la No sé, vos tuviste una sala Sí, yo tuve una sala Sería como No vine No quiero prejugar Pero era una sala muy rústica Sí, sí, sí No, no, no No, no Mi presupuesto nunca me permitió Disney No, no Ya me conocés Era una sala Con un tratamiento acústico muy complejo Organizado por nosotros O sea que Con muchas valencias Creo que era muy aplicable No me gustan las frases hechas Pero queríamos cagar más alto Lo que nos daba el culo Con lo que hicimos acústicamente Así que claramente No, no No teníamos A nivel equipo A nivel equipo Para ese momento Teníamos equipos decentes Bien Había un Valvestate 8080 Que era un equipo Que en esa época Estaba meramente visto Teníamos una batería Que estaba bien Teníamos Creo que lo que más fallaba Eran los equipos de voces Porque si tenías una banda Que se venían a masacrar Que pasaba mucho La voz se quedaba gamba Ahí aprendí una cosa muy buena Que es como nadie escucha Que era Nosotros teníamos Para que no se descontrole Todo la consola Que controlaba esas cosas afuera Y cuando salía Se asomaba uno Y te decía Me subís la voz Vos pasabas la mano Por encima del fader sin tocarlo Truco de sonidista Y le preguntás Ahora si Probaba Si, si ahora si Pero si no hice nada En realidad señor Bien Probaba con la mente De las personas Y de hecho Lo que decís vos Yo fui el señor De enfrente De tu sola de ensayo Durante mucho tiempo De hecho Yo empecé a sentir en un momento Que me pagaban por escuchar esas bandas No por tener una sala de ensayo Y en un momento No quise mas cobrar por escuchar a otros A mi me pasaba Que ensayando ya Dos veces por semana Con mi banda Que yo considero Lo mínimo Como para estar en ritmo Una banda Dos veces por semana Te tenías que juntar Porque Pasa el tiempo Y Si no volvés a cero Y es insoportable Estar todo el tiempo a cero Salvo que toques Una o dos veces por semana No, en un momento Yo tocaba Dos veces por semana Y ensayaba dos veces por semana Ah, no, bueno Eso es muy profesional No, bueno Pero es de un chabón Que se dedica a eso Pero ponele que no toques Dos veces por semana Que no toques directamente O lo que sea A mi me pasa que Cuando iba a la sala Primero no se manejar No tengo auto No puedo ir todos los días En taxi Y de vuelta Entonces A mi hoy no me quisieron dar Can de conducir Así que estamos casi En la misma situación Llegaba a la sala Y no llevaba a la pedalera Entonces Me acostumbré a tocar Con el equipo que me tocara Porque encima A veces ensayaba en una sala A veces en otra Del mismo complejo Entonces Había días que me tocaba Un equipo tipo metalero El Daimeback No se que Que tenía una cantidad de volumen Un día El batero me dijo Me estas matando Y yo no escuchaba la guitarra Porque operaba en una frecuencia Los medios no existían Totalmente Entonces me tuve No se que Por un lado Acumulas experiencias Porque decís Bueno cuando toco con este equipo Este equipo Que viste eso Scoop era Que no tiene Bueno yo era todo Lo contaba Tenía que dar vuelta El ecualizador Entonces Cuando me tocaba ensayar con eso Ya sabía que tenía que hacer Unos trucados Cuando iba Después me tocaba un Lanney No lo hubiera elegido nunca Pero llegaba A un lugar En donde decía Bueno cuando venía el solo Era la misma cantidad de ganancia Todo Porque no había dos canales Entonces me acostumbré A hacerlo solos Con la menor ganancia Que se yo Es una verga Pero a la vez Estas acumulando unas horas de vuelo Si, si El día que no tenga disersión Yo de hecho te iba a decir Para mí Es malísimo Pero la experiencia esa De que caiga un equipo nuevo Y ver como hacemos andar esto Que uno tiene Medio, grave, presencia No se que Después te encontras con uno Que tiene tono Después te encontras con uno Que tiene Entonces es verdad eso No creo que sea beneficioso Para el audio final De la banda a largo plazo Pero si para el aprendizaje personal Chocar contra todo eso Muy bien Obstáculo Si, si te curte Y encima Me estamos hablando justo De un equipo Que está totalmente En las antípodas De la autobúsqueda sonora Si, cero delay Lo que pasa es Cuando llegaba el momento De decir bueno Vamos preparar Ahí es como que En esas facetas Yo estaba como entrenándome Bien Porque era mantener el repertorio andando Bien No se, habíamos pifeado tal tema En tal show Bueno, un loop de este final Eso está buenísimo va No doy consejos ya saben Pero sugiero Que cuando una parte de un tema Está mal Un loop eterno Donde Y principalmente Para mí Lo más importante Entender que es lo que haces mal Bien Vete que hay parte de los temas Vos decís No se bien como es Pero nosotros caemos ahí Bueno No te digo que aparezca el batero En el pizarrón Y escriba silencio semicorchea Que sería muy útil Si Pero entender básicamente Que toca el baterista Que toca el bajista Y suponemos que nos están viendo guitarrista Para que vos sepas Métricamente donde cae eso Y una vez que lo entendés Vas a ver que es Se acomoda Se acomoda Más allá de repetir algo que no sabés que es Y ahora Porque estás dejando un componente de azar muy alto Hay una frase que Perdón A ver por favor Me acuerdo de varias entrevistas De las que hicimos En las que se habló el tema Que era como Ah, hasta que fuimos a grabar Y lo escuchamos Como yo pensé que vos tocabas un do Y yo un do Y nos dimos cuenta que yo estaba tocando un sol Y vos un do Pero en el bardo O sea Para mi entra otra cosa Que es El audio de las salas Pero no de la sala de ensayo De cualquier tipo de sala Suele ser ultra caótico Si uno va Porque no estamos hablando del caso De una banda que piensa seriamente Si no de gente que se va a desquitar Y ponen todo con todo Y esta escuchándose a si mismo Y no lo estoy diciendo del problema del ego Eso Estuviste trabajando todo el día El único que tenia ganas de tocar fuerte No tenia ganas de concentrarte en otra cosa Si Total Eso nunca contribuye a que las personas toquen las mismas notas En los mismos momentos Por eso hablabamos de los niveles Por eso Es lo mismo como vos dijiste Que no juegas la pelota El nivel siguiente sería Bueno, justo vos salís a correr también Pero estar físicamente apto Para si vas a jugar los martes Pero si Que no sea un desgarro por semana Me tirás una pelota en la semana Y la cuelgo allá Entonces Eso no contribuye al juego Bueno Pero por el Si Por una analogía Si Por ejemplo Por eso arrancamos con los que se juntan en caderas Somos fans del escabi Y de la música Casi que es el mejor método Si Pero después viene Dependiendo del grado de la banda Si Vas a ver Cuanto necesitas Pero Por ejemplo Una cosa que Que yo no puedo creer Que sea tan difícil Es que un tipo llegue a horario a ensayar No lo puedo creer No entras en la parte psicológica Porque se torna interminable No 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 hay psicológica Vos decís 17 horas son las 17 El comportamiento humano Ah bueno si Una vez vi que No se Un futbolista dijo Llegar a horario al ensayo Llegar tarde Lo al entrenamiento Llegar tarde Para mi No podes caer 5 y cuarto No seas hijo de puta Porque Está bien Para que mierda No se Convenimos en un horario Salvo algún percance eventualmente Claro claro Pero hay gente que tiene como unas franjas muy laxas de horario Yo llegaba 5 minutos antes como para estar ahí con el ta trum y no consumir Exactamente Bueno Eso es increíble Que entiendo que Otra cosa sagrada Si Nosotros pensamos 3 pero son 5 tipos Quedamos en el lunes Vos que salís de cerámica Vos que afanás estéreo Todos podemos vernos el lunes a las 8 Si El hijo de puta que dice No el lunes no puedo Una vez que conviniste Para mi Salvo muerte de parientes cercanos o algo No seas hijo de puta Porque estas entorpeciendo la vida de otros 4 Este lunes Es el casamiento de mi tío Bueno decirle que vas a las 10 No rompas las pelotas Porque eso Me hace recalentar Y un casamiento Hasta no podria llegar a tener pelota Si pero encima nunca estuve ensayando en horario de casamiento No podes estar hijo de puta Es como faltar un fútbol 5 Le cagaste la vida a 9 personas Creo que Creo que Casi lo único peor que faltara un ensayo Es faltar un fútbol 5 Y pero Salvo que seas batero Es lo Si sos batero y faltas un ensayo para cagarte trompada Piénsenlo así boludo No podes faltar un ensayo No es algo flexible Es como faltar un día al trabajo Que nos Justo nosotros no trabajamos de esa manera Pero lo digo pensando en los demás Si totalmente Si vos ensayas con un tipo que es de faltar llegar tarde Vaya en un momento y vas a decir Jorge gracias por todo Tomátera Para mi acá hay una cuestión del ensayo que Voy a volver al tema audio pero Es una cosa que siempre envidié Y que nunca alcancé Que es No me gustan los in-ears per se Pero si La gente que puede ensayar con el mismo audio Que va a llevar al vivo Me parece lo mas envidiable del mundo Porque lo mas Creo yo Que una de las cosas que mas atenta Contra la calidad de un show O contra la calidad de tu manera de tocar Es que no te entendes nada Que no te escuchas Que estas alto Que estas bajo Que no escuchas al baterista Los problemas de audio en vivo Suelen a mi entender Son de los que mas problemas de tocada generan No escucharte o escucharte por demás O no escuchar a los demás O mismo Te pusieron como decimos Te pusieron un equipo sin medio Y estas todo el tiempo no entendiendo O la clásica de dejaron el guau aprendido Que ese igual no se solucionaría De alguna manera Tener la posibilidad Que exista la chance hoy tecnológicamente De que vos en el ensayo escuches X Y vayas al vivo y escuches el mismo X Me parece una cosa Ya que no tiene sentido Porque de verdad Creo que salvo algún cierto nerviosismo O algo de eso te elimina Pero vos sabés Lo glorioso La cantidad de volumen que bajas con el Inier No eso además me parece En la última sala que les contaba Que era el caso del batero Ensayábamos con el Inier Yo a veces se me corría el Inier Y escuchaba el volumen del baterista Y lo estas bajando 36 veces Sabés lo que es Escuchar un platillo Que el chabón está haciendo Que en una sala Se te mueren los oídos Y en el Inier Es espectacular Yo cuando dije eso dije Ah regalé 20 años Ensayar con Enfermos mentales Que le pegan así A las cosas Y yo podría haberlo bajado así Después está la presión del equipo Lo entiendo No, no, eso ni hablar Pero en el ensayo Yo veo que hay una parte de diversión Claro Y una parte administrativa Que tengamos esto entrenado Como la parte física de un deporte El ensayo yo lo veo como el entrenamiento Ok Y otra cosa Así como el horario Si nosotros convinimos Que el lunes A las 8 Se toca tal tema Sea un cover Sea nuestro No podes llegar y aprenderlo ahí Bien Eso es de hijo de reñil puta No, porque pasa que el laburo Me chupa la pija Tenés que venir acá Y no me preguntes Do No maestro No venimos a aprender acá Salvo que sea Che Miren esto Si es un tema nuevo Claro Voy a pasar un tema nuevo Do, do, do Pero si ya lo sabemos todo Y hay uno que está Eso es de hacerme calentado Si, es un clásico ese Otro violero que no lo saco Y tocó encima No, pensás que es un solo Y no es una canción Que no toques encima Que ego, no? Es como un chaval en una cirugía Ah, de apéndices Veo como hago A ver Que toca así Te sobra mucho aguante Claro Que eso piloto No, no Para mi ahí entramos En comportamientos humanos En ensayo Es la parte más compleja de todos Yo debo decir que en la actualidad Me estoy juntando con unos amigos En los que hay una estabilidad Que me parece alarmante Todo tipo serio Todo buen horario Casi todos amigos Algo va Algo va a pasar acá Uno va a matar a otro Va a aparecer algo Uno tiene que tener un problema mental Porque no puede ser Que todo ande prolijo Todos Están bien de la cabeza También somos viejos pienso Entonces Los años van como Decantando A los que menos ganas tenían Y los que se van dispersando Pero me asombra Porque yo he vivido ensayos De todas las calañas En los que han sucedido cosas inauditas Y muchos ensayos En los que las Otra cosa que pasa A ver Es Me acabo de dar cuenta A ver Hablábamos de que Para mi hay como una diferencia En el tipo de ensayo En el horizonte Si sos un profesional Si sos un amateur Si te juntas a escabiar Bueno El problema es que muchas veces pasa Que en la misma banda Conviven todos esos Entonces hay uno Que la pensó súper seriamente Hay uno que solo tenía ganas De ir a escabiar Y hay uno que sacó dos temas Y tiene ganas de tomar cerveza Entonces Empieza Es como en las bandas Viste que están esos El horizonte de la banda Que está el que las quiere pegar Y el que tiene ganas De una vez por vez De ir a tomar una salsa Totalmente de acuerdo Bueno Eso para mi es Gran foco de conflicto Y el que hace que todo esto Medio que haga así Donde medio que está claro Que todo Por eso te digo lo de la vejez Ya en la vejez Hay un montón de esos De esos objetivos Que se han perdido Y quiero decir Como que la música Tiene una vida útil Para mí en los humanos Mucho más corta Que en otras cosas Si a los 30, 40 Ya no seguís tocando Es una cosa medio que Que cambió el lugar en tu vida Bien A los 45 años No te juntás con un amigo Para pensar que la vas a pegar Puede pasar Pero No, pero ya medio que venís Con un camino En el que estás haciendo cosas Estás funcionando Yo lo veo como un laboratorio Para achicar el margen de error En vivo Totalmente Si tocás con varias guitarras Aunque sea el ensayo anterior A los shows Probarlas Ver la relación Si cuando ponés la despol Se te descontrola el equipo Eso es excelente Lo que estás diciendo Todas situaciones Que hagan que el margen de error En vivo Se achique Si hay enganches Obviamente Ensayarlo Cambio de cosas Calcular los tiempos La otra vez hablábamos De que Antes de un show Hicimos una fecha En una sala de ensayo Que tenía Cajas directas Para los tecladistas Si hay invitados Habíamos invitado Un coro de mina Había 3 pies de micrófono Entonces Por ahí para algún show Con invitados O Mirá He llegado a escuchar Que hay gente que ensaya Con el PA De lo que va a tocar Para escuchar como reacciona En la serie de fito Se ve como Charlie ensayaba Con Si te habla a nivel Mucho más amateur En una banda Se llama Luz París Que el bajista Es el sonidista Y me decía El mismo PA que iban a llevar Al lugar lo llevaron a una sala Y luego Probaron la dinámica De track Porque es muy raro Que vos ensayes con un PA Si Como va a sonar después Reproducir las condiciones En laboratorio No es una masacre Porque seguramente hay un Seyfield O algo así Pero vos sabés que siempre El profesionalismo Como vos bien dijiste Se puede dar en Youtube Y en Luz París Después la cantidad de tickets Bueno Será un poco diferente El home banking De Mati y de Bono Pero La concepción de ser un profesional No necesita tantas cosas Totalmente Porque de ultima es un flete Y conocer a la empresa de sonido Y llevarlo a una sala Te estoy hablando de como Yo que toque 20 de mi vida Jamás lo hice Pero cuando me dijo Que hizo eso Estás hablando de otros Claro Wow ensayaron En el lugar Entonces O ir al lugar y ensayar en el bar Que se yo No se Pero Podés ser muy profesional Aun en condiciones De De hecho esta sala Que te digo Donde ensayamos Con Ineer Con Sola Si la ves Una casa italiana Mítica Valplatenso Un chalet De afuera Y acá nos puede dar Una sala profesional Y entras Y para mi Es el paraíso de eso Me hiciste acordar Un evento que nunca Nunca pude dimensionar Que es Tipos como Phil Collins O Michael Sexton Galpón con escenario Estadio Me parece De verdad Es entendible Cuando lo pensas un segundo Es muy entendible No estoy diciendo una locura Pero aun así Me parece una locura Una banda ensayando En un galpón gigante Preparando todo el megastadio Como decís vos Eso es obviamente profesional Y hay un presupuesto Zarpado Pero ir achicando eso En la medida que lo podés llevar A lo tuyo Si tenés ganas también Porque también podés tener ganas Como estamos hablando De encararlo de una manera Mucho más amateur Y ahí dijiste algo Que para mi es clave Siempre digo Si cosas clave Ya lo dijiste lo que voy a decir Solo lo voy a decir de nuevo Para sumar la importancia Pero que es Como en los ensayos Hablando ya solo de audio Y de tocar la viola Como en los ensayos Vos en tu casa Enchufas una Les Paul Y una Telecaster Y una Strato Obviamente escuchas las diferencias Cambian un montón de cosas Todo Pero en el ensayo Te das cuenta enseguida En el contexto de audio Mirá esta acá funciona Viste que te pasa La tele corta justo acá En esta canción Entre la perfecta O justo esta acá No sirve ni en pelo En tu casa lo podés ver Pero en el ensayo Es como un Es el laboratorio En el que empíricamente Se encuentra claramente Que instrumento va En que lugar Me pasó el otro día Que probé Fui a ensayar Y me prestaron Un instrumento Que pensé esto Ya el canal Ya me ha afectado De tal manera Que lo pienso siempre Desde ese lugar ¿No? Y me prestaron Una Epiphone Casino Creo que se llama Corvette O algo así Es un modelo de Casino La que usaba Lennon La hueca Más chiquita Con unos P90 Muy genéricos cerámicos Hermosa Pero un instrumento De gama media Supongamos Algo así Bueno En el ensayo Funcionaba un 11 Viste como decís Esta viola acá Para esta Yo pensaba Si lo hubiese usado acá La pruebo acá Por ahí yo me fijo En la pelotudez De la terminación del traste De la calidad de la trastiera Ese tipo de detalles Que no tienen nada que ver con Esa Tenía unos medios Una nasalidad Que hacía que todo el tiempo Si no me escuchaba Al volumen que me tenía que escuchar Para mí es El ensayo ahí pasa a ser Una cosa más egoísta Que es el lugar En el que uno puede probar Un montón de pedales Ni hablar El pedal que aparece O el pedal que te esconde Pero cuántas veces te pasa Que tenés un pedal nuevo Y lo llevás en ensayo Y no es para mí Y en tu casa Tirás magia Y después no se mete nunca En ningún lado Totalmente O capaz que es injusto Porque en un ensayo A primera vista Te parece que no iba Y capaz que iba Con media hora más de trabajo Puede ser también Pero me ha pasado Me prestaron esto Bueno otra cosa que me ha pasado Es que Que el efecto contrario De que un compañero mío De banda diga Che me prestan este pedal Y toca en vivo Y va a decir Hijo de puta No podrías hacer el pedal antes Mirá lo que hice Mientras canto y toco Digo las conchas Ese pedal no vale Esta canción Bueno Para que no te pase eso De probar cosas en vivo Igual no muere nadie Son cosas que le digo No, no Estamos hablando de Sí, sí Pero el ensayo es un gran momento Para decir No, no, este no va Después Una que me pasa Que la he visto en ensayo De bandas más grandes Cara de orto Grosa En que nadie se hace cargo Del error Eso es espectacular ¿Qué pasó? Es buenísimo Eso es verdad No Era una vuelta más Y nadie dice No Es que es muy raro Que hay que diga Perdón, perdón Voy yo Eso me parece De una hombría Me hace emocionar Cuando uno dice Yo, yo Pero si no es como No, yo toqué bien horrible Y el otro Pero yo Sí, no Y dice que no hay Nadie se va a hacer cargo ¿Cuánto estás contando? Yo cuento tres Yo cuento cuatro Ah, pero a mí me dijeron Que no tenía que contar cuatro Y ahí la lucha Alguien se equivocó Pero no lo digo Que se haga cargo Para hacer caga trompada Sino porque solucionás Mucho más rápido Che, no Yo tengo acá Viste Como decir Ah, yo pensé que era así Discúlpenme Eso no Lo vi muy pocas veces en mi vida Siempre Para mí es así No, para mí es así ¿Y qué quieren que haga, muchachos? Pero Y yo también he sido parte de Ojo, no es que yo lo voy a dar fuera Y diga Compórtense como yo Pero es muy A veces pienso Estoy haciéndome el boludo Pero es un error que es evidente Que cometí yo Sí, sí Es que es muy natural Pero eso no ayuda en nada Y es pariente Y lo que decíamos antes De Mientras todos entendamos Que tenemos que tocar Es más fácil decirle a uno Che Yo por ejemplo Como hago las canciones Y me Somos justos los dos Nos pasa que nos gusta mucho la batería Yo estoy escuchando los bombos Y el hi-hi Entonces es muy normal Que yo termine un tema Y le diga Acordate que el bombo Del tercer compadre Era un Cinco Para la segunda corchea Y tenés que tener compañeros Que digan Ah, dejame de respirar Hijo de puta Son como partes esenciales De la canción Que nunca nadie se daría cuenta Si un bombo se movió No, no, pero Una corchea Pero a mí me gusta Que respetemos eso Hay otras bandas No sé, por ejemplo Led Zeppelin Me imagino Que hay una estructura Y después depende mucho De la interpretación Viste, más libre Yo hago un género Que por ahí es como Pariente de eso Pero que los patrones De la bata son esto Y la base de bajo Entra acá Por alguna razón Entonces Es muy normal que yo termine el tema Y diga Che, el hi-hat No era atresillado Era recto en esta parte Entonces Hay que tener la grandeza De que cuando te vuelves Yo también siempre le digo Si ven que estoy tirando frutas Dígame Ahí me hiciste pensar Para mí hay En esta Hay dos escuelas No en lo que está diciendo Lo que estoy diciendo Porque estoy de acuerdo El otro día que lo vimos a Predacino Si Que nos contaba De que en una grabación Con Michael Thompson Con mega sesionista Que estaban tocando un tema Estaban grabándolo Había Tocó Como mal una frase Y le dice No, no te preocupes Toquemos la canción Grabemos Yo después la grabo encima Yo pienso a veces eso A mí me pasa en el ensayo Que es Yo me doy cuenta Que estoy tocando mal la frase O algo Pero como decís vos Yo sé que estamos tocando No te voy a separar el tiempo A cinco tipos Entiendo que es una opinión Entiendo que muchos pueden decir No, vamos a tocar todos Nuevas frases Pero yo me doy cuenta Que es que en mi casa La tengo que tocar bien Después vengo la semana que viene Y funciona Preocupémonos porque la canción se acomode Y que todos toquemos lo mismo Como que siento que el ensayo Es el lugar para practicar otras cosas Si yo soy tan boludo Es que voy y toco mal un solo Por ejemplo Bueno, me jodo Y voy y lo practico Claro Pero no te voy a hacer tocar 27 vueltas de solo Porque yo soy un boludo Por tu parte Claro Nada más Es como Ahí hay un criterio En el que me he visto No coincidiendo con compañeros Y decir O no sé El batero tira mal un film Que no le entra Y decir Tranquilo Después No va a cambiar nada hoy Que entre Claro Si estás allá en la etapa Porque ahí para mí Hay otra cosa clave Que es Son dos cosas como asociadas Una es Como la energía de Uno no elige como administrador Pero uno tiene una determinada energía en un ensayo Entonces ¿Cuánto va a durar? Y ¿Cómo se va a emplear esa energía? Es muy importante Que también tiene que ver con por ejemplo En que momento el ensayo se bebe De ser nocturno el ensayo Que es posterior Pero digo Escabeado Y escabeado ya no va a funcionar De mira que Somos muy pro Pero no va a funcionar Y después para mí es muy importante eso Es No nos detengamos en cosas Yo tengo un nivel de atención Un nivel de cansancio Que va a ser que no Yo no puedo ensayar 16 horas Claro De hecho para mí un ensayo de dos horas Ya es un montonazo En esas dos horas Hay que saber En que momento tenés que ponerlo Porque por ahí es algo personal Pero para mí es muy desgastante Un ensayo en el que No tocas las canciones fluidas Sino que estás preparando cosas Pensando Viendo como te ajustás Escuchando el bombo Escuchando el bajo Escuchando el cantante Viendo como Concernándote como Se supone que los acordes lo sabés Pero preocupándote en dinámica En tiempo En groove Es algo que duro Bueno esa es otra parte del ensayo Que es excelente Una vez que todos saben las canciones Si Como se toca esta canción Bueno eso es difícil Eso es un montón Esa es una gran parte del ensayo Que no siempre se ensaya No totalmente Ya todos sabemos Do Do, 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 do El batero es el ritmo Tisto Pero después Que alguna parte vaya tirada para adelante Y otra para atrás Que esta parte es más despacio Che en este solo Yo hago solo Pero la base Baje un toque Así O la dinámica Todo eso son cosas que hay que ver en el ensayo Para que después en vivo Esté mejor interpretada la canción Y es raro que No sé si es raro Pero es para ahí la parte menos Sabida del Para qué mierda sirve el ensayo Viste Y lo que les decía No sale tal parte Bueno hagamos un loop Tac, tac, tac Y termina Y vuelve a empezar Cuando estamos todos seguros Porque es un garrón tocar una parte De la cual no estás seguro Y para eso está el ensayo Totalmente Como decís vos Si es el tú solo Y bueno ya lo pasamos tres veces Y seguís periquiando el solo Dejá que los demás respiremos La concha de tu madre Si, si Pero al momento de ensamblarnos Si es importante que toquemos la frase De la misma forma Y yo Que canto además Muchas veces Entonces no canto En el ensayo Para que los demás Estén más atentos A las vueltas Bien Sin la guía Lo cual después produce Que no me acuerdo De las letras del show Todo tiene sus contas Y entonces después Empieza a decir Ah, pará y de paso aprendo las letras Y canto Si, claro, bueno Entonces voy a cantar más Lo que yo pensaba Que era productivo Era una poronga Y entonces empecé a prenderme En mis propias letras Del tanto repetirlas Pero Otra cosa gloriosa Es grabar los ensayos Bien Lo cual te expone A una de las piedras de altura del mundo Porque en la mezcla De repente la voz está Te pasa No hay Cuando vas mejorando Nosotros en la sala Teníamos una consola Que a la vez grababa multitrack Entonces después haces una mezclita Bien Vas mejorando las cosas Y ahí ves un montón De comportamiento Que decís Che, lo estamos Esta parte Cuando la escuchás de afuera En el ensayo Como si fueras el señor Y te podés abstraer Claro Y decís, che, acá es que apurado que estamos No, o al contrario Che, acá es el Suflame esto Es excelente Si, la verdad es que entiendo lo que decís Ya está Incluso grabaciones de No sé, de aire Si, si, si No sé, los iPhone graban muy bien Porque tienen como un compresor Para grabar con un celular de pobre como el mío Tenés que encontrar un lugar No? Si, si, pero igual está bueno lo que decís Porque es muy de la tolerancia Además pasa uno Que es que Pasa lo mismo que con el fútbol Creo que en este caso El ejemplo del fútbol sigue Es malísimo Porque verte jugar a preta Es lo peor que te puede pasar en la vida Es preferible que un señor Te pegue un martillazo en un dedo Que verte jugar a la pelota Para mí Ese es roba, claro Bueno, creo que Y en el fútbol no quiero mejorar Pero en la música Justo decís Bueno, está bien Mostrámelo Porque Porque si no siempre Vos te quedás con La sensación esa De que La música tiene eso Tocar un instrumento Que es que hay un momento Que te hace pasar un momento hermoso Porque no sabés que está sucediendo de verdad Vos estás como penetrándote con ese momento Pero bueno Tenés la desgracia De poder escucharlo afuera Como un tercero Es una cosa muy fea Para mí Cuando se da esa cosa Que llaman la magia O lo que sucede en vivo Es espectacular Llegás a interpretaciones Que no habías preparado Que vas a decir Uy, qué pasó Y fue espectacular Pero en el ensayo se ve En grandes momentos de tocada Porque Al no haber distracciones Están todos re Compenetrados Y no No cuando ensayás Como un Viste un chabón Que está en la sala de espera Tenés que hacer tiempo Ahí no sirve para mucho Salvo para estar en dedo Que se yo Pero cuando están todos Compenetrados La sala de ensayo es un gran momento Para tocar bien Porque No hay distracción No hay escabio O puede haber Pero si están ensayando seriamente No hay gente No está cebado demás Entonces ahí se dan como versiones Que van a decir Uh, ojalá lo tocaramos así en vivo Y viceversa, ¿no? En vivo ya hemos hablado De que el humo La gente te hace acelerar Y vas para adelante Y bueno, ya hicimos capítulos Acerca de Cuando vienes solo Tratar de Tocarlo bien Tranquilo A la velocidad que es No te vas a hacer loco Entonces Me parece que la sala sirve como Un montón de cosas para eso Para achicar margen de error Mejorar la interpretación Y darte seguridad Que es lo que necesitas Para... La otra vez vi que Era que iba a tocar en... En Vélez Y fueron a un programa A hacer una nota Y dice hace dos meses que no nos juntamos Y faltaban, no sé Quince días para el show O un mes Y le dice ¿Pero cómo? ¿No están ensayando? No, tocamos tanto Dice el chabón Que ahora la última semana Nos juntamos O sea, y vas a tocar en Vélez Que puede ser otra dinámica Totalmente diferente A la de otra banda Pero estos chabones Tocaban tanto Que consideraban que Para ese show en especial Se iban a juntar Él dijo una semana supongo Será un poco más No quiero creer Pero bueno Y ahí darle como la ajustada final Y después hay como bandas que No sé Me imagino Zig Ra O una banda que Arma un mega show Y otra banda que No sé Que es una banda de blues O el más libre Después cómo armes el show Que ya es otro capítulo Donde tendrás que ensayar Viste, decís Bueno, me voy a poner un traje Ensayá con el traje Y voy Porque después va a llegar el momento Me acuerdo que los Chili Peppers En Gusto Salían disfrazados de foco Y estaban todos desplateados Con un foco gigante Y salieron y cabeceaban Medio raro Tendríamos que haberlo probado antes Yo siempre pienso eso de los Gevisaurios De Gevisaurios Digo, lo bien que tocan Lo bien que tocará el cine Para mí tienen que ensayar con el No, ni hablar ensayo No traje No te podes enfrenar Me acuerdo que en una época Habíamos sacado un disco de historia Y yo me había hecho un gorro de San Martín Que cuando salí Estaba como Estaba como Estaba rarísimo Porque como le pegas al micrófono Con el coce Esto lo tendría que haber probado En un ensayo Divertido que soy Para mí Lo que es interesante Pensando como en conclusión eso Si está buenísimo entender Para qué Porque como que el ensayo Esto suele ser como una cosa Que hay que hacer Entender Para qué uno va Y ponerse de acuerdo Con los demás Y tratar de Coincidir todos En Che, vamos a ensayar 2, 3, 6 meses 5 años 25 años Para esto Y ir hablando de Cuáles son los objetivos Y entender Y ir con la idea de Hoy yo vengo a buscar esto Trato de esto Vamos a tocar dentro de 6 meses Vamos a tocar dentro de 10 años No importa Creo que muchas veces Las diferencias entre distintos humanos Dentro de una banda Pero sobre todo Uno cuando no le saca el provecho Es porque no tiene claro Para qué es esa instancia O para qué La está usando uno En ese momento Como entender A qué vas a buscar Qué estás haciendo en ese momento Hace que Todas estas cosas Estos problemas Conflictos que planteamos Que hemos tenido Se bajen Por eso te digo que por ahí Hoy jodía con lo de la vejez Pero Los tipos con los que toco En la actualidad son todos Chabones grandes Igual que yo Que lo hacen por placer Pero que ya todos ensayaron Un millón de veces Ya perdieron el tiempo Un millón de veces Y que entienden todo El objetivo ya medio Que lo ves al de al lado Y te das cuenta Que el objetivo es el mismo Entonces Eliminás una bocha De problema Bien, creo que no aportamos nada Pero Nos psicoanalizamos Porque expresamos verbalmente Situaciones Que veníamos ocultas Totalmente Bueno querido Gracias Voy a seguir comiendo bien Por eso Y en ese momento Dejenos conmigo Chau